Quizá la figura del Sport Science está llevando esa ciencia al campo aplicado. Pues hacerte preguntas, conseguir información objetiva, analizar esos datos, tener un espíritu crítico, comunicar esa información. Yo estaba en Ibiza, pues empecé a hacer natación sincronizada en el equipillo de sincro de Ibiza. Entonces surgió la oportunidad de irse al siguiente paso y en ese paso quería hacerlo lo mejor que yo pudiera y supiera. Yo nunca soñé en llegar a la NBA. Me estoy uniendo a una selección exitosa que es ahora mismo la segunda del ranking mundial. Entonces lo primero que tengo que hacer es aprender.